Favra que recibe, Favra descarga, otra vez para Ventan, se viene Ventancur, toca la pelota hacia atrás, la tiene Pepe, pegale Pepe si te gusta Pepe, va Pablo Pérez, Pablo Pérez, tiró el arquero, bolo Herrera y la puso en el córner, y la esquina para Boca que tiró de Pepe. Tremendamente complicado, pero no por la potencia o por la lejanía, sino porque el pique que tiene previo sobre la derecha del arquero lo complicó de manera tremenda, que bien responde Herrera otra vez, aún con la complejidad del pique. Pepe, hay córner para Boca, buscando contra el arco de la 12, le va a pegar, le va a pegar, Pablo Pérez, Pavón esperando la cortita, a ver Pablo Pérez, metido centro, Pablo Pérez al primer palo, la peinó a Benedetto, ¡GOL! ¡GOL! De Boca, Junior, Junior Benítez para Boca Junior, ahí andaba, a los 25 del primer tiempo, buscando una peinada histórica en el primer palo, de Benedetto, para que aparezca el ex-Lanus por el segundo palo, y la empuje, y quebrar este taller es que era complicado, Boca 1, puntero del campeonato, Justamente, justamente, contra Talleres, había que ponérselo verón al mameluco, y laburar un rato largo para romper el marcador, Boca 1, Boca, Junior, Benítez, gana el Xenéis 1 a 0, la bombonera. Y la mano había cambiado hace 4 minutos, cuando consecutivamente, Boca, comenzó a herirlo realmente grave, a Talleres y a Herrera, que ya no pudo con esta última, la anterior, fue su responsabilidad, mandarla al córner, en esta última, la peinada de Benedetto, y el toque de zurda, de Junior Benítez, acabó con el 0. Le va a pegar el arquero Rossi, que la única que tuvo que laburar, metió un manotazo contra el travesaño y la punta del córner, ¿no? Sí, es verdad, fue muy buena, y después un corte también. A ver con esta de Talleres, pelota para Rami, se va mano a mano, mano a mano, mano a mano, Rami, golazo, golazo de Talleres, golazo de Talleres, estiró el brazo Rami, pero para mí se la clavó en el pecho, y en el último instante del primer tiempo, pelotazo perdido, aislado, para el mano a mano de Rami, empata Talleres, 1 a 1, con el tiro del final en la primera mitad, Javi. Cayó en una zona complicada, no solo el pelotazo, sino la aparición de Rami, que estaba más abierto, por lo general, en esta primera etapa, que es la zona central. Sin embargo, con o sin ayuda del brazo izquierdo, la cuestión es que domina este balón, y que en la carrera va directo contra Rossi para ubicarla y darle el empate a Talleres. Habiendo hecho aún mucho menos, es cierto, pero la cuestión es que Boca no había convertido más que ese único gol. Valdazo de agua fría, cuando termina la primera mitad. Queríamos el segundo, de Boca llegó el empate de Talleres, y esto es un llamado a atención interesante para el segundo tiempo. Tiro libre, tiro libre para Talleres, 35 ya, le quedan 10 al partido, más lo que adiciona el árbitro. Será agónico, será agónico como en el 98. Ya casi 20 años de ese partido, increíble, estamos en el 2017, 19 años pasaron. Demasiado. Mucho, eh. Y en el centro, al primer palo, lo pierde Boca, gol. Decí que cobraron a Offside. Offside de Gandolfi, lo perdía Boca, se ha salvado el Genese. Necesita etiquetas bordadas, estampadas o de jean, llame a etiquetas a la que el 4, 6, 5, 3, 1, 7, 0, 1. Ataca Boca con Fabra, se viene Fabra, centro de Fabra, centro de Fabra, 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 Fabra. La tiró a las manos y a los guantes del arquero. Zapaterías Ana Express, alta, Mendoza y Tucumán. Zapaterías Ana Express en el Gran Buenos Aires, Lanús y San Martín. Clarito fuera de juego de Gandolfi en el gol de Talleres, ¿no, Víctor? Sí, Clarito. Para que no haya en la semana declaraciones, compañeros. Ataca otra vez Talleres de Córdoba. Que no viva la pelota, atención, le dan al arco, gol, ahora sí, gol. Gol de Talleres, Reynoso. Gol de Talleres, Reynoso, lo pierde Boca. Lo dio vuelta Talleres de Córdoba. El rebote quedó vivo en el área, ahora sí, vale. Ahora sí, es gol de Talleres. ¿Dónde estaba Perú, si no? ¿O qué hizo? El lateral derecho de Boca, que pasaba la defensa. Gana Talleres 2 por 1. Es que me recordó la jugada similar que se dio sobre la otra banda, cuando no lo pudieron sacar de la cancha con pelota y todo. Aquí es uno contra tres, uno de Talleres contra tres de Boca, que no lo pueden cerrar con la firmeza que corresponde. ¿Dónde? En la zona lejana al arco. Después, lo demás, claro, es favorecerlo en un rebote, es el tiro, pero es complicarte absolutamente solo. Acá donde queda encerrado, bueno, tiene que venir y apretarlo, llevarte lo puesto. Increíble la quietud con la que Boca mira, con la que no achica, con la que no sale hacia adelante a cerrar el espacio y termina Reynoso por disparar, que es el último, ¿no? El número 10, que toma con suerte y le pega fuerte entre Rossi y el palo derecho. Y fue gol de Talleres.